Hola, son las 5.23 de la mañana hora de Nueva York. Hoy es 18 de agosto del 2017. El yen se fortalece de nuevo después de los ataques terroristas en Barcelona debido a que regresa el nerviosismo a los mercados financieros. En el gráfico diario del dólar frente al yen, vemos que la paridad regresa a la zona del 10900, nivel que ya ha actuado varias veces como soporte en el pasado. Es posible que vuelva a actuar como soporte, pero si continúa la aversión al riesgo en los mercados, ese nivel podría ser roto a la baja. Vemos que el cruce de la muerte que habíamos identificado hace días acá arriba, con el cruce de la media model exponencial de 55 días por debajo de la media model exponencial de 200 días continúa y se ha confirmado. Por lo tanto, es posible que el dólar frente al yen continúe cayendo a medio plazo. El indicador del MACD nos muestra que la tendencia bajista regresa, no logró cambiar de dirección o no logró darnos una señal de cambio de tendencia. Por lo tanto, eso también aumenta las probabilidades de que la paridad rompa por debajo del 10900. El euro frente al yen también pierde terreno, pero llega a la zona del 12800 e intenta frenar en ese número entero. De todas maneras, se mantiene por debajo de la media model exponencial de 55 días. Podría intentar romper ese 12800 a la baja para venir a visitar probablemente el 126 o la media model exponencial de 200 semanas que se encuentra en el 12571. Debido a que la media model exponencial de 200 semanas tiene más probabilidades de actuar como soporte junto con el número entero del 12600, esta zona se podría convertir en una buena área de soporte para el euro frente al yen, como lo podemos ver en el gráfico semanal. Regresando al gráfico diario por debajo de la media model exponencial de 200 semanas, su próximo soporte podría ser la media model exponencial de 200 días alrededor del 12400. El MACD nos muestra que la tendencia bajista vuelve a ganar terreno. Las barras del histograma están intentando ampliarse más que las anteriores, indicándonos que está regresando la fuerza bajista a la paridad. Sin embargo, de llegar a rebotar hacia arriba del 12800, el 1300 podría volver a actuar como resistencia así como lo hizo en este máximo. La libra frente al yen también cae. Vemos que aquí se produjo un patrón de rompimiento y retroceso alrededor de la media model exponencial de 200 días. El precio rompe por debajo de esa media móvil, retrocede a ese mismo nivel, el cual cambia de función a resistencia y de ahí el precio vuelve y rebota en dirección del rompimiento inicial. Podría continuar cayendo tal vez hasta este mínimo en el 1.3976 o podría venir a visitar este último mínimo que hizo alrededor del 1.3867. El indicador del MACD nos muestra que la tendencia bajista se mantiene y también nos está mostrando que está volviendo a ganar fuerza a la baja. De retroceder hacia arriba, esta misma media móvil exponencial de 200 días alrededor del 1.4279 podría volver a actuar como resistencia en la libra frente al yen. Para más información sobre cómo operar en el mercado Forex y demás mercados financieros como índices y bonos, materias primas y el mercado de acciones, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activetrace.com-es.